La rebelión de los muñecos, el 1 y 2 de mayo a las 19.21.30 horas, en el salón de actos Escuela República de Croacia, ubicada en Croacia, número 1101, Punta Arenas. Del Festival de Teatro de Marionetas La Rebelión de los Muñecos 2013, llega a Punta Arenas la obra Backlady, de la compañía española The Backlady Theater y En Camino, de Sergio Mercurio, el titiritero de Banfield, Argentina. Estos espectáculos son gratuitos. Las entradas se pueden retirar desde el lunes 29 de abril en la oficina del Consejo Regional de la Cultura en Carlos Bóries, 426, Punta Arenas. Talleres formativos en Porvenir. La Municipalidad de Porvenir dictará talleres gratuitos para jóvenes, niños y adultos en las disciplinas de teatro, pintura y guitarra, flauta, folclor y artesanía. Informaciones en el Museo Municipal de Porvenir o al teléfono 581800 o al correo electrónico ttorres arroba muniporvenir.cl. Las inscripciones son hasta el 30 de abril. Convocatoria para muestra de cine latinoamericano. La Agrupación Cultural PROA invita a realizadores y productores a enviar material audiovisual para participar de la séptima muestra de cine latinoamericano, que se realizará el próximo 22 de julio en Punta Arenas. Bases e inscripciones en www.polosurallatinoamericano.com o al correo electrónico pruebacultura arroba gmail.com. Cuento propio. Talleres de creación literaria para niños de entre 4 y 10 años de edad. Esta iniciativa, que se enmarca en el programa de actividades de la Feria del Libro de Incopa Blog, es de acceso completamente gratuito y cuenta con los cupos limitados. Informaciones e inscripciones en los teléfonos 228-0662 o 220-0677. Audiciones Grupo Hoshken. El día sábado 27 de abril, desde las 16 horas, en el Colegio Pablo Lemetre, ubicado en Ovejero, número 265, Punta Arenas. La Agrupación Folclórica Hoshken se encuentra en proceso de audiciones para su elenco Semillero y Juvenil. Informaciones en el teléfono 221-7318 o al celular 829-40092. Concurso literario. Se encuentra abierta la convocatoria para participar en la tercera versión del concurso de poesía Día de la Madre. El plazo de presentación de trabajos vence el día 10 de mayo del 2013 a las 12 horas. Informaciones en la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Punta Arenas, Magallanes, número 980. Fono 220-0351. Organiza la Agrupación Literaria Poetas del Mundo. Segundo ciclo del libro. El lunes 29 de abril, a las 19 horas, se inaugura el segundo ciclo del libro, en el Salón Auditorio de Inacap, ubicado en Avenida Bulnes, kilómetro 4 norte, Punta Arenas. Este evento, de acceso gratuito, incluye en el Hall Central una exhibición bibliográfica en diseño, gastronomía y turismo, entre otras. El ciclo, que se realiza en el marco del Día del Libro, se extenderá hasta el 6 de mayo y en su programa considera además reclamaciones, tertulias literarias, cuentacuentos y talleres. Informaciones al teléfono 271-3125. Muestra de Telar. Paisajes de Magallanes y Antártica Chilena en Telar. Se denomina la exposición que se encuentra abierta en el Museo Regional de Magallanes. Las piezas, pertenecientes a Olivia Soto, son el resultado de un proyecto financiado por el Consejo de Cultura, a través de Fondar Regional 2012. La exhibición se encontrará abierta hasta el día 10 de mayo, entre las 10.30 y 17 horas. No olvides enviar tus panoramas a nuestros correos, alejandra.subiabre.gob.cl o a consejoculturamagallanes.gmi.com